hola amigos de youtube bueno pues en esta ocasión ya estoy colando aquí la arena que fuimos a traer del riachuelo como lo pueden ver en mis videos anteriores esa arena rica en tierra negra y en las primeras pruebas que hicimos de campo vimos que había micropartículas también de oro en este caso no fueron ojuelas me parece que va a ser polvo pero puede que por ahí haya una ojuelita de oro y pues bueno estamos aquí prácticamente sirviendo la arena para poder encontrar el oro y pues bueno amigos nos vamos a estar viendo en los siguientes videos para ver que es lo que sale de esto hasta luego